Se lo quiero dedicar muy especialmente, me acuerdo en serio, un minutito nada más a uno de los grandes de la televisión argentina. Hoy se fue Nicolás Pipo Mancera, un maestro para todos. Personalmente para mí que crecí mirándolo en Sábados Circulares de Mancera, estuve con él en los 50 años, en la fiesta de Canal 13, uno de los grandes de la televisión, y ese sí que hacía rating de verdad. Murió hoy a los 80 años. 80 puntos de rating hacía Sábados Circulares de Mancera. Pasaron las grandes figuras de la televisión, de la música, del mundo realmente. De Serrat cantando, las cámaras sorpresas que uno veía ahí, las pruebas que hacía Pipo. Yo, nada, era uno de los momentos más lindos de la semana cuando vivía en Bolívar y cuando vivía acá en Buenos Aires. Hoy ha sido un día muy fuerte para todos los que queríamos a Pipo, fue un momento terrible. Hoy se va a ver que a los 80 años murió estando en su casa. Yo quiero recordarlo con el más inmenso cariño, estando acá en la pantalla de Canal 13, el canal que lo vio crecer, que lo vio hacer ese exitosísimo programa que me marcó un poco a mí que cuando era muy chiquitito, siempre cuando decía Badía y Compañía los sábados lo recordábamos con Juan Alberto y decíamos que ese era el horario donde había estado Pipo Mancera. Se fue un grande de la televisión, el verdadero hacedor del rating, el verdadero maestro de todos los que estamos hoy conduciendo en la televisión. No hay comparaciones con nadie. Fue el más grande, siempre lo decíamos, siempre muy cariñoso con todos nosotros, muy cariñoso conmigo. Yo siempre le expresé el enorme cariño y afecto y admiración que le tuve y tuve la oportunidad de festejar los 50 años de este hermoso canal del 13 que me vio nacer a mí televisivamente junto a él. Y hoy guardo en mi mesita de luz y en mi biblioteca los libros y los recuerdos de esos 50 años del canal. Y para mí es un enorme orgullo ver que yo tengo una página en ese libro, una página al lado de quien fue el más grande y hoy nos dejó, que es Nicolás Pipo Mancera. Así que este programa, Pipo, va para vos, que nos enseñaste un camino en una televisión maravillosa que se vivía en ese momento. Uno siempre dice todo pasado fue mejor. Siempre te queda esa imagen. Yo no soy de decir eso porque digo hay un presente maravilloso para todos, pero ese programa, por lo menos a mí, no sé si es mejor o peor que lo que se hace hoy en cualquier lugar del mundo, pero ese programa marcó una época en la televisión y una época en los programas continuados de los sábados y esa calidez que tenía Pipo para presentar, ese humor, esa conducción que mostraba siempre como presentador es lo que por lo menos a mí me marcó. Así que es un día donde lo viví con muchísima tristeza, lo quería compartir con ustedes. Va a comenzar ahora un show donde nos vamos a divertir, pero este programa va dedicado para vos. Pipo, te llevamos siempre el alma. Bueno, señores, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Noche de duelo, eliminación aquí en El Bailando.